Se ven sismos fuertes, hay un sismo, un detonante de un sismo muy fuerte señores, 8.3, 8.1, que va a dar la pauta para completamente cambiar todas las energías en el mundo entero. Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones del mes de abril sin censura, primera parte. ¿Qué viene para este mes de abril? Definitivamente ya todo el mundo, México, América Latina, Estados Unidos, hablando de ese virus, de ese virus diabólico, de ese virus maldito, de ese virus de China. Vamos a hablar algo real, algo que pasó. Ya les había comentado desde el año pasado que yo vi una pandemia, un virus tipo la gripa, que iba a contagiar a mucha gente, pero que mucha gente se iba a salvar, que iba a ser como una estrategia de los grandes elegidos, de los elitos, de los iluminados, para controlar otra vez al mundo y hacer un cambio radical en cuestiones geopolíticas, en cuestiones de países, en cuestiones de mentalidad y en cuestiones de fuerza. Pero este virus, aparte, es un virus tan fuerte que vino a tumbar completamente a la religión. Es un virus diabólico. ¿Por qué? Porque el diablo también influyó mucho en este virus, en el virus de China. Porque nos quitó la cuaresma, nos quitó la pasión de Cristo, señores. Nos quitó la Semana Santa. No se va a celebrar como antes se celebraba. Ahora se va a celebrar a solas. El Vaticano a solas. El padre, el papa, Francisco, haciendo misas en soledad. El diablo, los vel, los demonios, atacando completamente a la iglesia. Atacando completamente al ser humano por medio de virus, por medio de guerras, por medio de atentados. Haciendo creer a las personas que ese virus los va a acabar. Ese virus no los va a acabar, señores. Que ya veo la solución próximamente. Veo el medicamento, el antídoto o la cura. En el día 11, el día 13 y el día 27. Esos días van a ser claves en el mes de abril. Que van a dar señales muy importantes. Gente muy poderosa en el mundo entero. Que va a hacer que cambie completamente ese virus y empiece a caer esa pandemia. Pero fue un virus diabólico. Fue un virus puesto. Tienen cambios muy fuertes. La carta del diablo va a seguir presente en el mes de abril. Que la gente va a creer que no existe Dios. Que no existe lo divino. Que el Luzbel y los demonios están haciéndose cargo. Que la gente piense más en ellos por este virus. Y no, señores. Esto, en este mes, hay una revelación divina en el cielo. Lo que sea en el cielo, se hará en la tierra. Y hay un mensaje celestial. Es un mensaje de la Virgen María. Que muy pronto tendremos ya la cura. El medicamento. Y la salvación humana otra vez. Y podremos vencer completamente a los demonios. Y volveremos a tener la religión que ustedes desean. Y volveremos a creer más en Dios y en la Virgen María y en lo divino. Hay algo muy arriba de nosotros espiritualmente que nos guía y nos va a hacer fuertes. Pero hay otra carta. La carta del sol en el mes de abril. Esta carta va a seguir dominando el clima extremoso en casi todo el mundo. Se visualizan sismos. Un meteorito cayendo en el Golfo Pérsico o en Asia. Cerca de Rusia. Se ven sismos fuertes. Hay un sismo. Un detonante de un sismo muy fuerte, señores. 8.3. 8.1. Que va a dar la pauta para completamente cambiar todas las energías en el mundo entero. Para que caiga completamente ese virus. Que la gente joven no los vea ofentados. Pero a la gente mayor sí. Y ese sismo va a dar la señal. Va a empezar a caer completamente la pandemia. Y la carta del sol. Calores intensos en el norte del país. En ciudades enteras. En países completos. Un sol sofocante. Casi pocas lluvias. Casi poco frío en América Latina. Y eso va a ayudar a quitar completamente las enfermedades. Pero hay otra carta. La carta de la torre. Países de América Latina entrarán en conflicto total. Cambios de gobierno. Cambios de mentalidad. Cambios en cuestiones políticas. Venezuela. Nicaragua. Haití. Puerto Rico. Cuba. Colombia. Ecuador. Países fuertes. Que hablarán de cambios radicales. En el pensamiento. En la política. Y en sus gobernantes. Que después de esta pandemia. Se reinventan completamente. Y empiezan a crear nuevos líderes. Para estar mejor. Pero hay una carta más. La carta de la justicia. Hay un emperador. Alguien dominante. Donald Trump. El salvador del mundo. Él va a sacar el medicamento. La vacuna. Para ese virus. Definitivamente Donald Trump. Que es el emperador. El fuerte. Se ve atacado. Por este virus. Para poder ser reelegido en noviembre. Y él con su astucia. Martín Mañas. Va a lograr de la manera más contundente. Sacar un medicamento. Una cura en el mes de abril. Para que todo mundo lo voltee a ver como un salvador. Va a invadir Venezuela. Va a liberar países socialistas. Va a darle la ayuda. A la gente que lo necesita. Y otra vez. Se levantará por completo. Sus estrategias políticas. A nivel mundial. Le va a servir a Donald Trump. Para tener mejor campaña. Para su reelección en noviembre. Son cosas fuertes. Que se avecinan. ¿Qué viene para México en el mes de abril? Va a ser un mes de renovación. Un mes de saber de qué está hecho. El pueblo mexicano. Saldrán adelante. La pandemia. Va a sacar lo mejor. De todos los mexicanos. Van a empezar a hablar en cuestiones de trabajos nuevos. De hacer negocios prósperos. De volver a trabajar. Veo pocos decesos. Pocos contagios. Se reinventan sus días cabalísticos. El 21 y el 27 de abril. Para México. Veo la economía frágil en el país. El dólar. 24. 22 pesos. El petróleo. Todavía mal. 24 dólares. O 27 dólares. El barrio. La inseguridad. Cabalgando completamente en el mes de abril. Necesitamos reforzar nuestra fe. Nuestra creencia completa. En todo lo que podemos hacer para estar mejor. Así que amigos. Vienen cosas muy fuertes todavía en el mes de abril. No dejen de creer en Dios y en lo divino. No se llenen de cosas negativas su mente. Vamos a salir de esta. Nos vamos a hacer más fuertes. Definitivamente la pandemia peor que veo y visualizo es la económica que va a durar 10 meses, un año, hasta más. Por eso cuiden su dinero. Paguen sus deudas. Sigan trabajando. Empeñense en ser mejores. Que este es un reto para el ser humano en todos los niveles. Recordemos siempre que este virus, esta pandemia, nos hizo débiles, humildes. Que la última palabra la tiene Dios. Y que eso nos va a hacer creer más en él. Que esta pandemia simplemente nos reinventó. Y sacará lo mejor del ser humano para empezar a progresar. Vienen cosas todavía fuertes en el mes de abril. Pero vienen cosas todavía más fuertes en el año. Así que estén atentos a mis predicciones. A la segunda parte de predicciones.